De parte de los y las integrantes del Seminario de Investigación Metadatos, te hago extensiva una cordial invitación a que te inscribas al Congreso Internacional sobre Metadatos 2022, que se llevará a cabo de manera virtual del 24 al 26 de mayo. Para más información, consulta el micrositio del Congreso. ¡Te esperamos! CC por Antarctica Films Argentina